Como te decía, yo soy amigo de Mauricio desde el inicio de Panorama, te estoy hablando del año 93, exactamente hace 30 años. Y si en vez de haber hecho lo que fuere que haya hecho, hubiera entrado a un, no sé, hubiera agarrado una recortada y hubiera matado gente en un arranque de locura, yo seguiré haciendo ese amigo. O sea, mi amigo mató gente, pero es mi amigo. O sea, tú no puedes decretar, ah, no, ahora ya no. Me consta, yo tengo miedo que también me han pasado por algunas cosas. No pues, o sea, sigue siendo tu amigo, como tu familia sigue siendo tu familia. Claro. ¿No? En la familia tenemos buenos, malos, irregulares. Exacto. O sea, tu hermano se mete a traficar droga y cae preso, ah, ya no eres mi hermano, ¿no? Voy a ir al registro civil acá mismo. Déjame, no. Dame el favor, pues. No se puede. Mauricio nunca ha dicho que es inocente. No, no. Yo nunca he dicho que es inocente. Él es consciente de su responsabilidad. Pero de ahí a que exista la necesidad de patearle la cabeza en el suelo, al unísono, entre todos los periodistas del Perú, hay una gran distancia. Y yo no me voy a sumar a ese cargamento de ninguna manera. Porque la amistad está por encima. Los trabajos pasan, los amigos quedan. ¿No has tenido la oportunidad de ir a visitarla al penal? Todavía no, todavía no. Pero nos hemos intercambiado correspondencia. Muy divertida, además. Porque como ahora tiene todo el tiempo del mundo, está escribiendo mejor que nunca. ¿Ah, sí? Y escribe unas cartas fantásticas.